Comienza la cuenta atrás para la finalización de la campaña navideña y con ella los comercios hacen recuento de sus ganancias. Estas últimas semanas hemos visto ya las diferentes zonas comerciales abiertas con bastante afluencia del público y lo que es más importante es muchos de esos establecimientos ubicados en esa zona con bastante también clientes dentro de los establecimientos. Por lo tanto, nosotros esperamos que ya con estos días que las previsiones sean positivas en cuanto a la campaña navideña. Desde la Federación de Áreas Urbanas de Canarias han potenciado la economía de los comercios locales mediante algunas estrategias. Las campañas de dinamización, actividades en las zonas comerciales con la finalidad de que vengan las familias a disfrutar de ese entorno y con esas actividades y de camino realizar sus compras, eso por un lado y por otro lado hemos desarrollado en colaboración con las diferentes administraciones en unos casos a nivel local y en otros casos a nivel insular pues campaña de los bonos de consumo, esos bonos de consumo que están buen resultado dado en este último año. Pese al aumento de los precios, los comercios admiten haber conseguido datos positivos. Los datos oficiales los tendremos a final del mes de enero donde saldrán los datos de diciembre y ahí ya veremos cuáles han sido los resultados. La impresión y lo que hemos comentado con algunos establecimientos es que la campaña va relativamente mejor que la del año pasado, la de la última campaña. Por lo tanto, esos porcentajes, es un poco arriesgado de decirlo, pero bueno, nosotros hemos manejado unos porcentajes de crecimiento con respecto a la anterior campaña entre un 5 y un 8%. Y en la última semana de estas fechas tan señaladas para los comerciantes se espera potenciar el posicionamiento del sector en las islas.